El reportero Ciudadano inicia su recorrido en el año 2022 con denuncias como la que tiene que ver con la queja que llega desde el barrio 22 de marzo por el mal estado de la vía. El reportero reclama de la Junta de Acción Comunal mayor actuación ante las autoridades para lograr el arreglo de esta transitada ruta. Miren como tenemos las calles de 20 de marzo, solamente para que se den de cuenta. Desde el barrio El Parnaso la queja tiene que ver con la forma como alguien poda árboles en la calle 62 con carrera 22. Asegura el reportero ciudadano que no hay permisos para hacerlo, de allí que pide la intervención de la autoridad ambiental. A este reciclador que se ubica en el barrio La Floresta lo denuncia una reportera ciudadana por la forma como adelanta su labor allí y deja un reguero de basura. Mi denuncia es para decir que este señor que es reciclador todos los días a la misma hora en este barrio La Floresta frente al bienestar familiar, viene y desordena todo su reciclaje y lo reorganiza frente a nuestras casas, generando un desorden horrible en nuestra cuadra. No hay espacio para parquear debido a la cantidad de motos que están ubicadas en el andén, es la denuncia que hace este reportero ciudadano e indica que ello ocurre en la avenida del ferrocarril cerca a un reconocido establecimiento comercial del sector. Este reportero ciudadano desde el paseo del estudiante denuncia el basurero que se ha convertido en lugar y pide que allí se levante un CAI para la vigilancia del barrio Galán y Ciudad Bolívar. Escuchemos con atención su denuncia. Esta estructura que está toda puede existir un CAI bien conformado y mire todo ese basurero que lo formó la gente del mismo barrio y también tirando maleza allá también de árboles y toda la cuestión. No es justo que acá en Barracermeja este paseo de estudiante esté todo deteriorado, todo mal. Y cerramos con esta denuncia de una reportera del barrio Altamira que reclama se recoja la basura del lugar por parte de la empresa de aseo a la que le corresponde este sector. La cuestión es que los muchachos de Veolia del aseo no se han querido llevar esa basura desde el año pasado, hace dos semanas. No entiendo el por qué, entonces hago este video porque ya escribí a la empresa, llamé y no me dan resultados y la comunidad está muy afectada por esta basura. Hasta aquí el recorrido del reportero ciudadano. Haga llegar sus quejas, denuncias y reclamos a esta sección de enlaces de noticias. Oportunamente ya serán publicadas en su sección, la sección del reportero ciudadano. Haga llegar sus quejas, denuncias y reclamos a esta sección.